Iniciamos este bloque con el ministro de Medio Ambiente que me aseguró que está dispuesto a ir a tribunales internacionales para solucionar la situación del vertido de desechos sólidos con la empresa La Hunt Corporation. Hacemos contacto con Patricia Dipré que está en directo con nosotros. Adelante Patricia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, dijo que a propósito de las convulsiones que se han suscitado entre las alcaldías y la empresa que administra el vertedero de Duquesa, se pretende encontrar soluciones amigables y que de no prosperar las acciones legales en tribunales nacionales, se contempla la posibilidad de llevar el caso a nivel internacional. Estamos trabajando con las opciones administrativas que nos permite la ley. Esto quiere decir, una, vías directas como policía administrativa que somos las que nosotros hemos tomado y segundo, autorizaciones judiciales para otro tipo de cuestiones. Son los dos puntos que están trabajándose en este momento, igual la investigación sobre la titularidad y qué se va a hacer, esos terrenos deben pasar nuevamente al Estado. Asimismo, reiteró que el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte ya ha notificado a la JUM para concluir con el contrato establecido y que existe un plan de 30 días para los procesos legales. En el plazo de 30 días, si no se cumplen las condiciones, entonces opera la rescisión. Por eso te decía, hay debido proceso que cumplir, esto tampoco es un Estado salvaje, hay que cumplir un debido proceso y eso ya se inició. Ministro, usted está aquí para informar. Se recuerda que la pasada semana las autoridades dominicanas se emplazaron a la JUM Corporation para que no proceda con el establecimiento de horarios para el vertido a los desechos sólidos. Por el momento son las informaciones que tengo, más adelante ampliaremos detalles. De esta manera retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias Patricia, buenas tardes.